¡Mira él! ¡Papá! ¡Una boca, una bomba! ¡Una bomba! ¡Una bomba! Se ve mucho el estallido tan puto, ¿no? Los que están ahí, ahí. ¡Está bien la marica! ¿Cuántos siguen ahí, la Lilian? Y ahí está Eunice. ¿Ah, Eunice? Sí. ¡Es vacío en la estación! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Un carro? ¿Un carro?